Martín Galván jugador que ya era de Cruz Azul, regresa a la plantilla del equipo para incorporarse como el primer refuerzo de la máquina celeste, por otra parte Gerardo Torrado quien ya tiene una buena cantidad de años jugando con esta escuadra. Renuga contrato por un año más para defender los colores de la Noria, con la misma ilusión de cada temporada, retirase con los cementeros llevándose un título de campeón, y por último otro que se queda en la plantilla, es el Chaco Jiménez, quien al parecer como Gerardo Torrado, no se quiere ir del equipo hasta conseguir el tan ansiado título por los celestes, por el momento no hay grandes anuncios desde la Noria tan solo en la espera de ver si Dario Benedetto se convierte en el segundo refuerzo del equipo, para darle mayor capacidad al ataque, algo que todavía sigue siendo un misterio, pues no se revela la cantidad de dinero que pretende el Club América por el delantero, mientras estamos en espera de más noticias desde las instalaciones de la Noria, es lo mejor que hay en este momento, todo continúa en calma. Esto fue Reporte Azul para los aficionados de la máquina. Desde la red Periodismo.